y ver normal o te parece lógico que haya aficionados del Madrid que me consta que ya están sacando billetes para Estambul te lo digo porque cualquier otro equipo sería un disparate pero con la cultura que hay en el Madrid la gente no lo ve descabellado yo les animo nosotros intentaremos llegar a la final sería fantástico pero poco a poco queda mucho trabajo estamos viendo que todos los rivales están reforzando bastante y bueno, comentando un poco la pregunta muchas veces la gente me dice he ido a todas las finales y hemos ganado todas pero claro, llevamos sin perder una final de 81